En un breve cuadro comparativo entre la verdad histórica del 2014 y el informe de los avances que ha presentado la presidencia de la Comisión de la Verdad, vemos con toda claridad las diferencias sustantivas. La verdad histórica dice que los estudiantes se han evocoteado el informe de la presidenta del DIF, eso es absolutamente falso, ya lo decía yo, iban a la toma de camiones para la marcha el 2 de octubre, pero incluso tenemos el testigo de una persona protegida, Carla, que hace mención de que a ella en particular se le solicitó que tomara fotografías de todos los estudiantes, ya que se creía que entre ellos venían personas que pertenecientes al grupo delictivo de Los Rojos. La verdad histórica dice que la desaparición fue un hecho fortuito, es absolutamente falso, ya que todas las autoridades tuvieron conocimiento de la movilización de los muchachos desde días antes de la salida de la normal hasta su desaparición. La verdad histórica dice que los 43 estudiantes fueron llevados a la comandancia municipal de Iguala, eso es falso, nunca estuvieron juntos, solamente fueron llevados a la comandancia de Iguala los alumnos que iban en el autobús 1564. Se dice en la verdad histórica que los 43 alumnos fueron sustraídos de la comandancia y entregados a las policías de Iguala y Cocula, quienes los entregaron en Lomas del Coyote, los estudiantes a Guerreros Unidos, esto sólo sucedió con los alumnos que iban en el autobús 1568, ya que otros estudiantes fueron conducidos a Huitzuco y a otros puntos. Se señala que la desaparición la ordenó el Gil, tenemos evidencia de la coalición de autoridades, donde A1 y líderes de Guerreros Unidos ordenaron recuperar la mercancía y darle su merecido y un escarmiento ejemplar a los estudiantes. La verdad histórica dice que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula y desparcidos sus restos en el río San Juan, lo cual no es cierto, que se reubicaron en distintos puntos donde están los testimonios, hacia el río Balsas, hacia el Pozo de Pueblo Viejo, hacia la mina, hacia Taxco, y mandaron cocinar a 10 de los estudiantes. E incluso hay la información corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron detenidos durante varios días y con vida en lo que llaman la bodega vieja, y de ahí fueron entregados al coronel, como vienen los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos. Al mismo tiempo, como se ha demostrado, en el que no fueron arrojadas las cenizas del río Cocula, ya dicen que no se contó con la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas, ya se han hablado de la presencia de Julio César López Patolcin, normalista informante de la CEDERA. Hubo intervención de autoridades del Estado en la desaparición y también la gran diferencia es que con la verdad histórica se pretendió cerrar la investigación y como lo hemos señalado, esta investigación continúa abierta. Ahí continuamos con las búsquedas el día de hoy en dos puntos del Estado de Guerrero.